En Suba apoyaremos las pequeñas empresas y generaremos empleo durante estos cuatro años. El empoderamiento de la mujer y la atención a personas vulnerables es una prioridad parengativa. Yo soy Antonio Carrillo, el alcalde local de Barrios Unidos. Y aquí, en la localidad, con nuestro nuevo plan de desarrollo, le apostamos a la siembra de árboles y a la protección del medio ambiente. Una de las prioridades de Chapinero serán las oportunidades laborales. Con este plan de desarrollo, en los barrios de Fontibón fortaleceremos la cultura y la participación ciudadana, también la sostenibilidad ambiental y la seguridad. Los Aquillo tendrán los próximos cuatro años programas ambientales y de protección animal. Vamos a apoyar a los comerciantes y empresarios para reactivar el corazón productivo de la Candelaria. Igualdad de oportunidades e inclusión social es una de nuestras prioridades en la localidad de Santa Fe. Los Mártires será una localidad más segura, donde se respeten los derechos de todas y todos. Educación de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes será una de nuestras prioridades en Usaquín. En Puente Arana, la educación superior será parte fundamental del plan de desarrollo para los próximos cuatro años. Apoyamos a los jóvenes, a las organizaciones sociales y a las organizaciones barriales de Kennedy. Trabajaremos para que todos y todas tengamos el derecho a participar. El Pozo será una localidad más verde, con mejores oportunidades laborales y educación. En Antonio Nariño se pondrán en marcha nuevos espacios culturales y deportivos. Potencializar el turismo y aumentar la confianza es clave en este periodo para la localidad de San Cristóbal. En Rafael Uribe trabajamos por la primera infancia y por otros proyectos que requiere nuestra comunidad. Aquí en Tunguelito tendremos zonas verdes y más espacios para compartir en familia. En Sumapaz, la conectividad, el mejoramiento de la vivienda rural y el desarrollo de los acueductos veredales hacen parte de nuestro plan. En estos cuatro años en Usme vamos a trabajar por programas que beneficien a la población con discapacidad, mujeres, etnias y población LGBTI. En Ciudad Bolívar le apostamos a integrar la ruralidad y generar empleo. Estos y otros proyectos de inversión harán parte de nuestros planes de desarrollo de las localidades que hoy han sido radicados para aprobación por parte de las juntas administradoras locales. Cerca de 2 billones de pesos fueron decididos por los ciudadanos para recuperar la actividad económica y social en nuestros barrios.